El futbolista del club Bolívar, Cristian Machado, se vio involucrado este domingo con un problema con la justicia y la policía. Por supuestamente haber infringido la cuarentena que debía cumplir luego de retornar al país procedente de Estados Unidos. Ante la información extraoficial que circuló de que Cristian Machado fue detenido por la policía por haber incumplido la cuarentena, Rodrigo Osorio, representante del jugador, salió al paso para aclarar la situación. Él volvió hace 12 días al país, él está en Estados Unidos, cumplió todo el protocolo de bioseguridad, lo cumplió, llegó acá, estuvo 12 días. El día de ayer se le comunica que tiene una emergencia familiar, que tenía que estar sí o sí en Cochabamba. Él radica en Cochabamba, no es un jugador que radica en Santa Cruz. Entonces, él ahora salió del hotel, pero con rumbo directo a la FELCC para gestionar que le levanten la medida de esta cuarentena o poder cumplir los dos días que faltan en la ciudad de Cochabamba. Asegura que Machado nunca fue detenido. Se está buscando hablar con las personas encargadas para poder solucionar este tema. Y bueno, todo se lo solucionó de la mejor manera. Nunca estuvo detenido, nunca estuvo arrestado, nunca estuvo en ninguna de esas calidades, como menciona.